Verte y despertarme Tu mano firme que no me deja ir Seguir ese perfume que me recuerda a ti ¿Y yo qué haré con este amor? ¿A quién se lo daré si tú no estás conmigo? ¿Y yo qué arriesgo el corazón? No sé si aguantaré un día más sin ti Dime si te sientes como yo Si sueñas con tocarme Esta esperanza de eternidad Y se te ha hecho tarde Creí en tus palabras Del principio al fin Y fui la que te amaba Me estás dejando ir ¿Y yo qué haré con este amor? ¿A quién se lo daré si tú no estás conmigo? ¿Y yo qué arriesgo el corazón? No sé si aguantaré un día más sin ti ¿Y yo qué haré con este amor? ¿A quién se lo daré si tú no estás conmigo? ¿Y yo qué arriesgo el corazón? No sé si aguantaré un día más sin ti ¿Y yo qué arriesgo el corazón? No sé si aguantaré un día más sin ti ¿Y yo qué arriesgo el corazón? No sé si aguantaré un día más sin ti ¿Y yo qué arriesgo el corazón? Gracias.